Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a mi canal, yo soy Lorena Molinero y en esta ocasión tengo una persona invitada, para mí muy especial, y estoy súper contenta de poder charlar con él aquí en tu presencia. Él es Pedro Arce y bueno, viene a contarnos un montón de cosas porque él es experto en todo el tema del Ayurveda, de temas energías, yoga y demás, entiende bastante, entonces creo que puede ser un buen aporte para vosotros y también para mí, obviamente, a nivel egoísta, siempre, ya sabéis que mis invitados son así, que a mí me vengan bien también. Entonces, bueno, pues bienvenido Pedro aquí a mi pequeño espacio virtual. Me gustaría sobre todo hacerte preguntas, que esto fuera una charla, ya me conocéis mucho, que no fuera convencional, que fuera tranquila, distendida, y que, bueno, y que pudieras también transmitir aquellas cosas que tú has ido aprendiendo, porque tú llevas mucho tiempo en este camino de autodescubrimiento y de descubrimiento de técnicas milenarias y ancestrales, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas? Cuéntanos un poco sobre ti. Pues yo empecé a trabajar con el cuerpo cuando tenía seis años. Empecé en las artes marciales, pues a mí me gustaban ver películas y tal, y le dije a mi padre, papá, papá, apúntame a yudo y a karate y a todo eso. Y entonces yo empecé a practicar en un antiguo gimnasio, en un pueblo, y la sensación que tuve cuando empecé, pues fue de entrar en un sitio sagrado. Me acuerdo que me puse el kimono, entré ahí en el dojo, saludé, y la siguiente sensación que tengo es que se había acabado la clase. Entonces, pues con seis años. Gradualmente, pues he ido evolucionando, con 15, 16, seguí haciendo artes marciales y ya nos metían al final de la clase práctica de yoga, luego me mudé, cambié de sitio, y el yoga lo descubrí pues con 17, 18 años. Muy precoz, realmente, porque con esas edades, ahora, hoy por hoy, no se suele tener acceso, a no ser que tu padre o tu madre, porque tenían algún tipo de práctica. Mis padres no tienen nada que ver, de hecho es al contrario. Ellos tienen una forma de pensar muy tradicional al estilo español. O sea, no son nada orientalistas, ni creen en nada relacionado con el cuerpo. Para ellos, de hecho, el cuerpo es una cosa vasta, es mucho más interesante lo que es el cultivo intelectual de conceptos, lo que es el estudio. Sí, es muy típico eso, vaya. ¿Y cómo llegó el yoga? Porque eres muy joven. A través de las artes marciales, porque el sensei con el que yo practicaba, él viajaba a India regularmente y daba masterclass de karate, y él estaba muy interesado en el yoga también, y entonces él estaba en contacto con un maestro en India, y después de los entrenamientos de karate y de full contact y tal, pues nos quedábamos para estirar, porque el yoga siempre ofrece beneficios, y a los practicantes nos atraen esos beneficios. En este caso, el gaming al que a mí me interesaba era sobre todo la elasticidad, y luego descubrí que me daba mucha sensación de bienestar al finalizar las sesiones. Entonces, me acuerdo una vez en concreto que salí del entrenamiento, había hecho primero lucha y después yoga, y me acuerdo que salí del gimnasio y una sensación en el pecho de amplitud, era ya de noche, era en verano, y la sensación fue, esto lo quiero, esto lo quiero en mi vida. Y así fue como me enamoré. Luego descubrí que el yoga tenía más que recompensas meramente físicas, y entonces, un poco más adelante, por supuesto, pues me empecé a interesar por otros ámbitos en el yoga. Y bueno, esos han sido mis comienzos, a través de las artes marciales, el yoga. Yo desde mi punto de vista y desde mi comprensión, creo que hay muchísimas similitudes, y cuando he estudiado Ayurveda, y especialmente las técnicas de marmaterapia, masaje y de kalari, que es el arte marcial proveniente de India, pues me doy cuenta de la enorme conexión que hay entre el yoga y las artes marciales, de cualquier tipo. En Asia es algo muy normal esa comprensión, tanto en India como en China como en Japón. El mundo del masaje, el mundo de la sanación, el mundo de las artes marciales, y el mundo del crecimiento espiritual. Son packs que van unidos. No hay tanta diferencia como aquí. Sí, aquí es que tendemos a segmentar todo, ¿no? Es como, o haces una cosa o haces otra, pero no hay esa fusión. De hecho, los grandes maestros a nivel energético, para el estudio de los puntos, que en Ayurveda se llaman marmas, provienen la mayor parte o bien del yoga o bien de las artes marciales, pero preferiblemente las artes marciales. El yoga, gestión de los puntos conmigo mismo, y en las artes marciales y el masaje, gestión de los puntos de mí con otra persona. En las artes marciales para dañar, en las artes del masaje para sanar. Pero la comprensión es la misma. Yo utilizo diferentes energías, diferentes impactos o caricias o estímulos para relacionarme energéticamente con la otra persona. Bueno, aquí en este canal somos muy fans de todo el tema energético. Nos gusta mucho hablar de ello, estudiarlo, ¿no? Intentar comprenderlo, porque al final dices, desde aquí, ¿cómo vas a comprender algo que no se puede...? Claro. Nada más que sentir o experimentar, más bien. ¿Tú cómo ves...? Porque hay muchas personas que me escriben comentarios, ¿no? A nivel... Me siento muy bajo a nivel energético. Pese a que todo está bien en mi vida, aparentemente tengo una energía baja. ¿Qué cosas crees que son las que influyen más para estos puntos, ¿no? En los que a veces todo parece estar bien, pero nos sentimos con muy baja energía con respecto a lo que podemos ver, quizás, ¿no? De otra persona, que la vemos siempre radiante y nos transmite y tal. ¿Qué diferencias hay entre una persona, por así decirlo, que desprende esa energía y se siente bien, energéticamente hablando, con una que no lo hace? Vale. La energía no deja de ser una manifestación del ser humano. Entonces, hay muchos factores que influyen en cómo fluye o cómo se manifiesta la energía. El primero es el corporal, pero no solamente es el único. O sea, habría que estudiar cómo se relaciona con su cuerpo, también cómo se relaciona con la alimentación y es también súper importante cómo se relaciona con sus emociones y con los pensamientos. Porque una cosa que acabas de decir en tu definición es que esa persona piensa que todo está bien, pero una cosa que no está bien es su aporte energético. Entonces, eso ya es una sintomatología de que algo no funciona. Para darnos cuenta de que algo, nuestras emociones o nuestra forma de entender las cosas, no funciona, normalmente nos cuesta muchísimo a través de la propia mente ver el problema que tiene la mente. Entonces, que haya un problema energético ya no se está dando índice de que haya algo en la mente o en la forma en la que yo entiendo las cosas o mis relaciones o cómo yo me sitúo en el mundo que a lo mejor me está drenando mucha energía. Normalmente las relaciones personales y personales son de uno mismo con los demás y de uno mismo consigo mismo son los puentes de mayor drenaje energético. Sí, hay mucho, ¿no? Se tiene muy entendido eso de ¡Ay, es una persona tóxica! ¡Me chupa la energía! Pero hacia uno mismo también puede resultar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo digo ¡Joder, parece que todo está bien! Bueno, pues en ese parece que todo está bien si estoy con baja energía parece que todo no está bien. Habría que cambiar un poco la óptica, abrir más la mente o bajar un poquito expectativas y entrar un poco en el... ¿Cómo voy a decir? Un poco de humildad, ¿no? Es decir, pues parece que no todo está tan bien como yo pensaba, ¿no? Porque lo primero que hacemos es ¡No, todo está bien! Si realmente tengo baja energía o tengo problemas de salud parece ser que no todo está bien que algo habrá que revisar. Todo depende del grado de sufrimiento que una persona sea capaz de soportar. Hay gente que es capaz de llegar a grado de sufrimiento que los dejan en una cama. Si tú estás dispuesto a sufrir en vez de rendirte pues ese es el grado de sufrimiento que tú eres capaz de soportar. ¡Qué bueno! ¿Y qué métodos o qué técnicas podrías tú contar que a lo mejor a ti te ayudan a ver eso que no se ve desde la mente? ¿De qué forma puedes tú experimentar? Pongamos el ejemplo este de que me siento energéticamente mal y creo que todo está bien a nivel mental, por ejemplo, a nivel emocional. ¿Cómo te das cuenta tú normalmente de ello? Normalmente lo que me pasa intento revisar lo que son los flujos naturales de los doces. ¿Cómo es mi estilo de vida? Vale, vamos a empezar porque aquí habrá gente que diga vale, ¿qué es todo esto? Estaba aterrizando, ¿no? En el mundo de la yurveda. Lo malo es, por ejemplo, si yo me acuesto a las 4 de la mañana y me levanto a las 2 de la tarde la mayor parte de las personas van a notar pérdida energética. ¿Por qué? Porque toda la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza fluye respecto a unos ciclos solares y a unos ciclos energéticos de la Tierra y todos los seres vivos nos regimos a través de esos influjos a través de nuestro sistema nervioso la pineal, etc. Entonces, en la medida que yo me adapto al flujo natural de los ciclos así estoy economizando un montón de energía. ¿De acuerdo? Si yo voy contra corriente es como nadar. Si yo voy a favor de la corriente del río pues voy a tener mucho menos esfuerzo que si voy a la contra. Entonces, el ser humano normalmente y especialmente los que vivimos en las ciudades solemos ir contra corriente. ¿Por qué? Porque el sistema de vida está diseñado por humanos y cuando lo diseñamos los humanos nuestra mente tiene muy poca conexión con la naturalidad. Entonces, simplemente hay que ver cómo vive la gente que está en más contacto con la naturaleza los pueblos, etc. y nos damos cuenta que cuando ellos se van a la cama nosotros empezamos la actividad y viceversa. ¿De acuerdo? Cuando ellos se despiertan nosotros, en el peor de los casos pues estamos casi llevando a la cama. Entonces, eso por ejemplo es un drenaje bestial. ¿De acuerdo? El tema del descanso, ¿no? El tema del descanso, el tema de la alimentación, por supuesto. Nosotros cuando vamos a un supermercado suponemos que todo lo que habitan como producto en el supermercado es saludable para nosotros. Sin embargo, cuando intentamos profundizar en qué llevan realmente esos alimentos nos damos cuenta que la industria alimenticia no está preocupada en alimentarnos sino simplemente que en consumamos. Entonces, nos damos cuenta de la calidad de las grasas, de la calidad de los hidratos de carbono y entonces ahí descubrimos otra fuente muy importante de pérdida energética porque el combustible que utilizamos en nuestro fuego, en nuestra digestión, en nuestro control energético es muy desicitario. Entonces genera escoria. Toda la combustión si el combustible no es adecuado se generan subproductos de desecho. Y esos subproductos de desecho en el cuerpo se acumulan y en esa acumulación se produce debilitamiento. Esa es otra fuente de drenaje energético. Y luego podríamos seguir en el plano mental y emocional pues igual. También podríamos hacer un estudio de con qué personas me relaciono, por qué me relaciono. ¿Es necesario estrictamente que me relacione con ellos o no? Por ejemplo, ese tipo de preguntas a mí me da mucha información las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales hoy en día es una de las fuentes de mayor desgaste energético que existen. Antiguamente los yoguis y los médicos y los sabios ayurvédicos no tenían ese tipo de problemas, tenían otros. A lo mejor la higiene de las personas, las basuras en las ciudades, en los pueblos, las ratas, no sé, otro tipo de epidemias. Hoy en día muchos de los problemas que tenemos son totalmente tecnológicos y adaptados a nuestro tiempo, pero no dejan de ser problemas gravísimos. Gravísimos. Yo lo vivo en mí mismo. ¿Cómo tengo que ponerme barreras, ponerme límites? Porque la facilidad para entrar en ciclos adictivos con este tipo de tendencias digitales, etcétera, es bestial. Entonces, eso por ejemplo es una fuente muy grande de pérdida energética. Entonces, si empezamos a sumar todo esto nos damos cuenta de que todo en sí mismo es un intercambio energético. Entonces, si no hacemos un paralelismo con el dinero tengo que saber cuánto quiero invertir y cuánto recibo, cuánto quiero invertir y cuánto recibo y así con todo. De ahí, que si gasto más de lo que tengo me empobrezco. Si energéticamente yo gasto más de lo que tengo me empobrezco. ¿Y hay formas de ganar energía? Hombre, claro. La práctica de yoga, por ejemplo. ¿Practica de yoga más? La meditación, por ejemplo. El altruismo, dedicarme a otras personas de forma desinteresada, por ejemplo. Cuando yo hago de forma desinteresada es desinteresada. Del todo. Del todo. Sin cosas ocultas, claro. En fin, todo este tipo, esas prácticas nos generan un aporte energético. Cuando estudiamos en el yoga, los yoga sutras de Patanjali nos encontramos con los yamas y niyamas que son receptos éticos y morales y tienen su trasfondo espiritual. Todo ello son formas de controlar la energía a nivel emocional y relacional. Ahí tenemos mucho que investigar. Sí, que no son dogmas así como quien te dice en el testamento de no hagas esto, no hagas lo otro, haz aquello. Si tienen una concepción enerránea también de los yamas y niyamas. Nosotros tenemos libertad. Tenemos tanta libertad como nos otorga el karma. Que es ninguna. Lo que pasa es que nosotros pensamos que lo tenemos. ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que somos así de soberbios. Necesitamos pensar que no tenemos límites. Necesitamos pensar que no hay nadie que esté por encima de nosotros. En el momento que hay alguien que está por encima de nosotros ya entramos en resentimiento y entramos en resistencia. Pero hay muchas cosas que están por encima de nosotros. Muchísimas. En la medida que yo fluyo con ellas, me someto a ellas y puedo estar en armonía con ellas, ahí empiezo a tener un montón de energía. Si estoy en lucha con lo más evidente, nunca voy a poder tener energía. Qué bueno. ¿No? Muy bueno. Totalmente. Entonces, el karma es lo que me va a dictaminar la efectividad y la intensidad de llamas y ni llamas. ¿Hasta qué punto tengo que yo que mentir para darme cuenta que la mentira está dañando mi vida? Uf. ¿Verdad? Verdad. Te crees toda la película y te sumerges ahí en una realidad totalmente construida de tus deseos y tus espectadores. Claro, o el principio de coger lo que no es mío. Es que no tenemos nada. Partiendo de la base de que no tenemos nada, cogemos todo lo que no es nuestro. Pero eso te digo, ¿hasta qué punto yo puedo entender que coger lo que no es mío puede dañarme? ¿Hasta que sufra las garras de las consecuencias? ¿Hasta se manifiesta de una forma? Al final no me voy a rendir, no voy a aceptar, ni voy a tener la humildad suficiente para decir, pues voy a revisarlo porque realmente me está haciendo daño. Y ahora entra el ciclo adictivo y el problema, ¿yo realmente quiero no sufrir? ¿O es que no puedo dejar de sufrir? Buena pregunta. Eso es lo que debo preguntarme. Entonces, antes de saber si quiero tener un control energético, tengo que saber, ¿estoy dispuesto a no sufrir? ¿Estoy dispuesto a la salud? ¿Estoy dispuesto a sentirme bien? Porque cuando escarbo me doy cuenta que la mayor parte de nosotros en realidad no queremos sentirnos bien. Porque eso conlleva mucha responsabilidad. Ya no me puedo victimizar, ya no puedo echar las culpas a los demás. Entonces son preguntas muy profundas que tienen respuestas muy abiertas. Muy abiertas. Y en el yoga, la práctica profunda de yoga desde todos los ángulos nos ofrece respuestas maravillosas. Pero más que respuestas nos ofrece prácticas para llegar a la respuesta después de muchos años de práctica. Claro. Sí, yo siento por lo menos en mi caso como practicante de yoga físico, porque yo meditar sí he meditado muchos años, pero me pasa que encuentro cada vez más preguntas. Al final no hay ninguna respuesta sino que se convierten en más preguntas y más preguntas. Y yo no sé si llega a ser un vicio, ¿sabes? Porque se puede convertir al final también, porque dices, vale, estoy dispuesto, como dices, estoy dispuesto a responsabilizarme, quiero liberarme realmente de ese sufrimiento innecesario que me tiene en cierto modo encadenado. Y al final también como que te enganchas a esa misma búsqueda, ¿no? Yo no sé si es del todo a veces saludable el sentirnos ahí con tanta necesidad de respuesta cuando en realidad no hay nada que responderlo o no hay tanto que responder como creíamos. No hay tanto que responder, lo que hay es cantidad de vivir en plenitud. Si necesito las preguntas para vivir en plenitud, bienvenidas sean. Si las preguntas lo que me están generando es zozobra, son preguntas inadecuadas, no van en la dirección adecuada. El problema no son las preguntas, el problema es el grado de serenidad que me otorgan las preguntas. porque las preguntas realmente no tienen respuesta a la mayoría. Cuando hablamos en preguntas sobre la identidad de la materia, sobre cómo yo me relaciono con la materia, cuál es el sentido de mi vida, cuál es el sentido de mi existencia, en realidad no hay preguntas, o sea, no hay respuestas estereotipadas o no debería haberlas. La movida es, o el asunto es, esas preguntas, esa búsqueda a través de las preguntas me genera la afectación y la senilidad suficiente para poder llevar mis días con plenitud o me están generando un hueso delante de un perro y lo único que me están dando es inestabilidad. Esa es la pregunta. Muy bueno. Muy bueno. Y volviendo un poco también a todo el tema de lo que haces, lo que te dedicas, porque dices, Jolín, también hay que tener, hay que valer, ¿no?, para ponerse al servicio de los demás, como dices, es una forma también de poder nutrir, de poder nutrirte, como dices, a través de los masajes, a través de la enseñanza, por ejemplo, en tu caso. ¿Eso de dónde procede? O sea, ¿por qué no lo utilizas para ti y ya está? Quiero decir, no sé, es una pregunta un poco extraña, quizás. ¿por qué te das a los demás? ¿Por qué aprendes, por ejemplo, eso, ¿no?, a relacionarte con la energía y lo utilizas para...? Te voy a dar una contestación que igual te sorprende, por egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque un día descubrí qué es lo mejor para mí. El canalizar aquello que me ha sido dado y el poder utilizarlo y transmitirlo a otras personas, eso hace mucho bien en mí. Lo comparto. ¿De acuerdo? Entonces, yo no me metí en estos temas por hobby, me metí en estos temas por necesidad. Entonces, yo iba buscando, sigo aún buscando muchas de esas respuestas que estábamos hablando antes. Las pocas conclusiones que he conseguido a mí me han cambiado la vida. Entonces, en base a eso también descubro que compartiéndolas se hacen más profundas en mí. Todo profesor que tiene que metabolizar las cosas para poder transmitirlas realmente necesita una gestión interna mucho más auténtica. Tanto a nivel conceptual como a nivel vivencial. Entonces, en mi caso, yo lo utilizo porque me ayuda a seguir profundizando con mi práctica. No es un camino nada fácil, está el egoísmo de por medio, está la soberbia, está las ganas de aparentar, las ganas de ser más, la competitividad. Hay un montón de defectos, de carácter, de problemas que van a surgir en ese viaje. Pero precisamente, el viaje consiste en eso, en a pesar de eso y en gracias a la práctica y a seguir insistiendo, ir aprendiendo y puliendo todos esos defectos. Entonces, para mí no deja de ser o dejar de seguir siendo un camino de crecimiento. Igual que cuando empecé, hoy sigo practicando en base a la medida en la que puedo canalizar a los demás. y luego diferenciar también lo que es una profesión y lo que es una ayuda desinteresada. Hay mucho tiempo en mi trabajo y en mi esfuerzo que es simplemente una profesión y por ello cobro dinero. Pero hay otra parte que tengo que entender y además tengo que cultivar y por lo menos es mi punto de vista en la cual dejo de lado lo que es la actividad profesional y hago, por decirlo de alguna manera, la actividad espiritual. En la cual yo soy muy libre de poder hacerlo con quien quiera, de la manera que quiera, etcétera, etcétera. Pero claro, intento, aunque aquí sea un 60%, aquí un 40%, un 80%, un 20% o lo que sea, pero intento siempre cultivar esta parte porque esta me nutre un montón. Yo antes me dedicaba a otras cosas profesionalmente. No siempre me dedicaba a esto. De hecho, en realidad aquí en Madrid ya por 7 años nada más. Pero, claro, me di cuenta que por un lado tenía esa capacidad a nivel profesional y por otro lado esta no hace falta de casa a la que yo me dedico para hacerla. Es una cosa que la gente se equivoca. La gente se equivoca a veces. Dice, no, es que yo quiero ser profesor de yoga, pero cuando sea profesor de yoga será todo fantástico. Y la gente se equivoca. Cuando eres profesor de yoga tienes que llevar una gestión, una publicidad, una serie de historias y de cosas mundanas y básicas que las tienes que hacer. Seas profesor de yoga, tengas una fábrica de tornillos, seas publicista en una revista de modas, da igual. Entonces, yo por eso sí que diferencio mucho siempre entre lo que es vida profesional y práctica personal. ¿De acuerdo? A lo mejor hay personas que no me están entendiendo o entienden esto de una manera un poco subjetiva, pero no hace nada más. Simplemente con estar cuatro, cinco, seis años trabajando, uno se da cuenta que es mejor no mezclarlas. Y mezclarlas generan una serie de trastornos y de desequilibrios internos bastante intensos. Eso es otra fuente de pérdida de energía. Totalmente. Para los que hacen yoga. Por ejemplo. Me gusta y agradezco mucho tu honestidad porque es un tema que yo creo que nos atañe a muchos y que está muy bien exponerlo tal cual como es, desde luego. Hablando ya, pues esto, ¿no? De que por un lado tienes lo profesional y por otro tu práctica que por supuesto creo que es vital en el porcentaje que quieras repartirlo, pero es vital. Me gustaría también que nos transmitieras porque, bueno, mucha gente que ve este canal que pasa por aquí tiene mucho potencial, Tiene esa necesidad también de entrega, esa búsqueda interior, ¿no? De querer aprender para sí mismo de forma egoísta como me pasa a mí personalmente, de decir, joder, pues yo quiero trascender muchas cosas, quiero conocerme más, quiero quitarme capas, quiero soltar. Creo que tienes un curso online para cualquier persona de todas partes del mundo que pueden comenzar a meterse, a introducirse en el mundo de la Ayurveda, ¿no? Para sí mismo y luego para con otros, ¿no? Cuéntanos un poco qué es este curso, cómo se llama y qué hay, qué puedes aprender en él. Vale, bueno, este curso se grabó hace tres años en lo que fueron las clases regulares de la formación que tenemos aquí en la escuela de Ayurveda. El curso, en realidad, el presencial son dos años, ¿de acuerdo? Este fue el primer año en el cual se desarrolla un poquito la filosofía de la Ayurveda, una introducción histórica, lo que es toda la teoría de la Ayurveda, la alguna, los dosas, los subdosas, los datos, en fin, terminología ayurvédica para comprender un poco el funcionamiento energético del cuerpo a nivel de tejidos, etc. Y luego tiene una introducción a la parte de nutrición que lo da Gemma Romero que es co-directora conmigo de la escuela y luego todo el estudio de masaje, de avianga, champi, masaje de la cabeza, masaje facial, marmaterapia y en el curso también viene una introducción al análisis diagnóstico por lengua y shirodara, que es la técnica de relajación y meditación de Ayurveda, que es un chorro que va por aquí por varios marmales de la frente. Tiene unas ganas. Sí, es muy guay, la gente me encanta. Entonces lo grabamos todo y lo he editado ahora en esta cuarentena porque lo teníamos pendiente desde hace tiempo y nunca encontrábamos el momento. Perfecto. Y intenté convertir lo que dicen por ahí, la crisis en una oportunidad. Y bueno, pues como no tenía otra cosa mejor que hacer, nunca mejor dicho, pues me puse en casa. Pum, 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 pum. Y lo acabamos. Y lo hemos editado, lo hemos publicado hace muy poquito, ahora un mes y medio, a finales de, o sea, medio de mayo lo sacamos. Y nada, el feedback de los alumnos está siendo muy bueno y en algunos casos está sirviendo también como puerta de entrada a la escuela para luego continuar en presencia con el segundo nivel. Y bueno, pues en vista de lo que está gustando, pues estamos con la mente abierta para crear otro tipo de formaciones mezclando un poquito lo que es la cosmología, la forma de entender el cuerpo de la Ayurveda y cómo puede nutrirse con la práctica de yoga. A todos los niveles, desde el nivel físico, que puede ser estudios de elasticidad profunda o de fuerza, etcétera, hasta un punto de vista más fisiológico, más de meditación, incluso, en fin, cualquiera de las perspectivas que tiene el yoga. Así que, bueno, pues a veces estoy muy contento, muy motivado. Eso es un aporte muy fuerte de energía, estar motivado. Claro, totalmente, ¿verdad? Cuando tienes esa ilusioncilla de crear... El amor es la mayor fuerte de energía. Cuando uno está en sintonía, uno está amoroso, uno tiene ese vínculo energético con lo que le rodea, se produce un motor de amor, es como cuando estamos enamorados, esas primeras semanas de pasión, no tenemos sueños, no nos ponemos malos, cualquier noticia nos parece intrascendente, o sea, somos invulnerables, ¿no? Entonces, bueno, yo con este... Intento motivarme mucho, soy una persona bastante motivacional, también esto está en sintonía con la propia bioquímica, ¿no? del individuo. Hay, pues, una facilidad o sintonía con determinados neurotransmisores, etcétera, y bueno, yo por aquí, por las circunstancias que sean, pues me gusta mucho motivarme, y ese es uno de mis fallos, porque a veces me motivo tanto que de tanta motivación puedo acabar perdiendo mucha energía en las resacas, ¿verdad? Entonces, es un equilibrio entre motivarme lo suficiente como para ponerme en acción y fluir, y luego no pasarme la motivación, porque yo puedo, a veces, tengo tendencia a pasarme la motivación, y al final acabar pues con tintes demasiado focalizados o demasiado obsesivos. Entonces, ves, es todo un equilibrio, hay que, habrá personas que tengan problemas para motivarse, entonces ya su reto es simplemente motivarse. En mi caso, yo me motivo con bastante facilidad por mi constitución. Yo creo que tú también vas por ahí. Me siento muy identificada con tus palabras, es como si estuvieras hablando por mí. Entonces, bueno, hay que tener un poco de moderación, ¿no? Bravacharia, tener un poquito de contención, porque sabemos que cuanto mayor es el estímulo, mayor la subida, luego mayor la bajada. Entonces, la zanahoria es suficiente para caminar, pero tampoco para despeñarnos. Entonces, ves, es un juego de equilibrio. Bueno, ha hablado Pedro del tema de la presencial, de las cosas presenciales, no lo he dicho, pero él es el director de Ailla, que es el Instituto de Yoga y Ayurveda aquí en Madrid, ¿vale? Para si me escucháis desde cualquier parte de España, os súper recomiendo que vengáis, porque es un espacio maravilloso y que, bueno, que todo lo que se ofrece pues tiene mucho valor. En la charla pues se puede reconocer, yo creo, todo ese tinte, ¿no?, que da color a este espacio y a Pedro y a todo el equipo que la verdad que son maravillosos. Así lo creo, al menos, esto todo depende de creencias, vaya. Y, bueno, nada, comentaros que voy a dejar por aquí en un enlacito y por aquí abajo el enlace a la página para que podáis ver todas las formaciones online, incluyendo esta que hemos hablado, que se llama... Asesor Integral en Ayurveda. Es el título. Luego, se puede continuar la formación un poquito más avanzada en función ya de las expectativas y objetivos de cada alumno, pero yo considero que es una forma bastante recomendable de comenzar a conocer en profundidad la Ayurveda, conocerlo bien. Ya te digo, tenemos alumnos de diferentes perfiles, gente que ha estado en India estudiando en otros sitios y tal y en Cid Vale que es muy bueno. Pero bueno, está por ahí en la página, en las redes sociales de todos estos fregados hay comentarios y tal, o sea, que ahí se pueden ver y que nada, bueno, es un poco a lo que nos dedicamos. Perfecto, pues nada, vamos a despedir esta charla tan agradable, muy a mi pesar porque ahora me toca sufrir. Sufrimiento escogido, pero bueno, vamos a practicar un poquito y no queremos que se nos echen la hora encima, no sé si vamos bien o no, pero bueno, pero ya está hecho. Vamos, y nada, Pedro, que darte las gracias de todo corazón por transmitir, por compartir conmigo y con toda la gente que nos esté viendo, que nos está viendo gente, digo yo. Y nada, a vosotros deciros también que muchas gracias por pasar un día más por aquí, por el canal, ya sabéis que podéis suscribiros si os apetece y encontraréis meditaciones y otros vídeos y otras cositas que quizás sean interesantes para ti. Así que nada, Pedro, gracias, lo dicho. Gracias, Pedro. Y te daría el nomás tentero, pero con el móvil creo que va a ser un poco extraño. Bueno, lo dicho, os mando un súper abrazo enorme, cargadito de mis mejores energías y nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.